La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón retomó este 2018 los famosos conciertos de películas. Por esa razón, este sábado 10 de noviembre a las 7 de la noche se presentará la Orquesta Elemental con lo mejor en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Es un espectáculo a cargo de la Orquesta Elemental y el director Josué Jiménez. Están montando obras de Harry Potter, obras de Los Increíbles, obras de Batman, música muy muy popular que estará presentándose en el Complejo Cultural el sábado 10 de noviembre a las 7 de la noche. La entrada tiene un valor de 3.000 colones, la pueden adquirir a partir del lunes aquí en la Sinfónica o en Boletería a las 6 de la tarde el mismo sábado. Están haciendo todo un montaje, un espectáculo que les va a agradar porque trae sorpresas, trae vestuario, trae imágenes en pantalla gigante y esperamos que todos lo puedan disfrutar y puedan asistir. Los esperamos el sábado 10 de noviembre a las 7 de la noche en el Complejo Cultural. Para esta presentación se estará trabajando de lleno para brindar todo un espectáculo. Es un espectáculo diferente, es un espectáculo que tiene un alto costo porque hay que hacer los arreglos musicales de cada obra adaptados a la orquesta. Eso lleva mucho tiempo, mucho trabajo, pero sí es muy gustado por el público, el público siempre lo espera y por eso es que este año dijimos vamos a hacerlo otra vez. La intención también es llevar este tipo de conciertos a diferentes localidades. Los conciertos de película la última vez creo que fue en el 2012. Tenemos muchos años ya de no hacer un espectáculo de temas de película en el Complejo Cultural. Sí habíamos hecho uno en San José, pero en esta semana lo retomamos haciendo este espectáculo en el Complejo Cultural y esperamos invitaciones para llevarlo a diferentes comunidades de la región. En la sinfónica esperan el apoyo de la población en esta actividad del sábado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!